Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo. Porque han pasado las horas y la barca no volvió. Está llorando en el pueblo la gloria del pescador. Por favor lo que más quieras, dime que sí. Por favor lo que más quieras, dime que sí. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Dime que sí. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo. Pueden de allí. Aquí tienes. Gracias.